Manuel Bedoya ha luchado por más de 40 años por los bonaverenses, desde la educación, los derechos humanos y en especial la actividad pesquera. Su interés siempre han sido las problemáticas sociales y el sensibilizar a los porteños acerca del valor de su territorio, sus recursos naturales y humanos. Desde el barrio La Playita, Manuel Bedoya nos habla de su vida en Esta es mi historia. Nací en el Carmen de Atrato, Chocó, en el año de 1941. Luego de allí estuvimos como unos ocho años en mi pueblo, luego nos vinimos para el Valle del Cauca, en un pueblito que se llama Ceilán Valle. Luego allí en Ceilán Valle estudiamos en una escuela agrícola y como en un segundo bachillerato nos fuimos a estudiar a un seminario que se llamaba San Islado de Cosca de los Jesuitas en la Ceja Antioquia. Nos iban a mandar por allá al extranjero y no quise irme y me volví otra vez para el Valle y te estudié en el seminario Cristo Sacerdote de Palmira. Yo me mantenía enamorado de Buenaventura desde muy niño. Habían unos trabajadores en la finca de mi papá que venían mucho a Buenaventura, se venían en las épocas que no había café, se venían para acá y me llevaban fotos de Buenaventura, de la catedral, del pueblito, un pueblito, un cacerío, y a mí me encantaba el mar. Después de que salí del seminario me dio por venirme a pasear en Buenaventura y una casualidad, yo sabía, yo a una vez me he olvidado tocar piano y órganos musicales. Entonces había en la iglesia del Pueblo Nuevo, había una misa de difuntos y había un poco gente muy enojada con el cura porque no le cantaban la misa. Entonces yo me leí a Rimi y le dije, oiga padre, yo sé cantar misas, ¿por qué no? Yo entendí lo que estaba pasando y entonces me dijo, ¿cómo así? Entonces fuimos a ensayarme y listo, entonces entraron el difunto. Esa es una de las cosas que me hizo quedar aquí porque ya el cura, que estaba en ese tiempo y se llama Gerardo Jaramillo, entonces ya me dijo, hombre, ¿por qué no te quedas unos ocho días? Como yo estaba estudiando todavía para sacerdote, entonces yo tenía que pedir permiso a mis papás allá a Ceylana a través de telégrafo para que me dejaran quedar ocho días cantando la misa ahí en Pueblo Nuevo. Y resulta que me dieron el permiso, después apareció el padre Gil, que fue el rector del Instituto Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano, que en ese tiempo le llamaba Escuela de Artes y Oficios, y me dijo, ve cómo te parece que tengo unos muchachos que no se van a poder graduar porque les falta que les enseñemos unas cuestiones de apologética, toda esa cuestión de religión, ¿por qué no te quedas un tiempito estos dos meses? Y entonces así me fui quedando en Buenaventura. La vida de Manuel Bedoya cambiaría a partir del momento en el que conoció a Gerardo Valencia Cano. El obispo antioqueño le ayudó a marcar el sendero que lo llevaría a luchar por los derechos y solución de las problemáticas de las comunidades más necesitadas de Buenaventura y el Pacífico colombiano. Luego me encontré con el obispo Gerardo Valencia Cano y empezamos a trabajar con los pescadores en los caseríos porque había cero alfabetismo. Es decir, los niños y mayores aquí en ese tiempo, aquí no había educación, aquí no había escuelas, excepto las escuelas que ya había creado Monseñor hasta ese tiempo, que estamos hablando del año 64, ¿entendés? Entonces hasta ese tiempo era que se daba la parte, dijéramos, de educación, lo que Monseñor había podido hacer, porque aquí no había sino un colegio, una escuela que le llamaba la normal y una escuela que le llamaba el politécnico, que era la de aquí arriba de... El resto eran cuestioncitas así de capacitaciones, pero en ese tiempo Monseñor Gerardo Valencia Cano, entonces, comenzamos nosotros a ir alfabetizar a la gente, a los caseríos, a los pescadores y ahí fue donde... Es decir, la culpa de que yo esté aquí es Gerardo Valencia Cano. Al profe Manuel lo conozco hace muchísimo tiempo. Imagínense, yo tenía 16 años de edad y por aquello, el trabajo de Gerardo Valencia Cano, por el hombre del Pacífico, nos relacionamos. En esa época, yo a él siempre lo miré como un sacerdote, yo le llamaba, era el padrecito Manuel, porque toda la vida, su forma de tratarnos a todos los que trabajábamos en el grupo, en ese tiempo voluntarios, que con el espíritu de seguir las enseñanzas de Gerardo Valencia Cano, nosotros hacíamos nuestro trabajo, lo que ahora se denomina filantropía. Yo me sentía muy mal cuando un pescador, yo, el monseñor escribía en un tablero y pescador no sabía qué era eso, para mí era una tortura, saber que esos pescadores y esos niños no sabían qué era lo que decía en el tablero, mamá o papá que escribía, ellos no sabían eso. Entonces eso me involucró mucho a trabajar con el monseñor muchos años. El que yo veía como la imagen de Gerardo Valencia y que cuando no estaba monseñor, estaba, era el profesor Manuel Bedoya, para mí en esa época el padrecito Manuel. Fortaleció mucho la idea, porque yo ya tenía la idea de mi vocación que tenía como para sacerdote, pero que vi que al final a mí no me interesaba mucho esa parte, en razón de que habían unas disciplinas que al final no me iban a dejar desarrollar el trabajo que podíamos hacer con la gente. Parte del soporte fuerte espiritual fue monseñor Gerardo Valencia Cano. Y la gente, un equipo que había, que alrededor había, habían unos curas que después se retiraron, que ayudaron mucho y uno veía un futuro de Buenaventura. Si estábamos enmarcados en esas políticas de la cultura propia de la región, en la cultura del negro, en la cultura del indígena. Por más de 30 años, fue docente del Instituto Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano, donde paralelamente a sus otras luchas sociales, trató de impartir la filosofía de su maestro y concientizar a sus alumnos de la necesidad de fortalecer una identidad propia para lograr un modelo de desarrollo autóctono. El aporte que yo pude haber hecho en esa época como educador era mantener esa política, esa filosofía de Gerardo Valencia Cano, que la mantenemos muchos, hay muchos que la mantienen. Infortunadamente, después algunos jerarcas de la iglesia la trataron de romper aquí en Buenaventura, los primeros obispos que nombraron después de Monseñor, esos rompieron con la filosofía de Gerardo Valencia, inclusive borraron su imagen. Entonces, ¿mi aporte cómo fue? Hacíamos teatro, teníamos un cineclub en la Casa de la Cultura, se llamaba al frente del estadio, se llamaba la Casa de la Cultura, había un equipo de hermanas seglares, el equipo de esto y unos curas que hay por ahí retirados, que todavía están por ahí, que cuentan la historia, que tienen unos almacenes, tienen unas cuestiones allí, se retiraron a partir de que murió Monseñor. Mucha gente, estudiantes, aquí hay estudiantes que no oye el nombre porque de pronto no les gusta, estudiantes que ahora son directores de centros educativos superiores muy importantes que les tocó esa época y de que de pronto no se meten así de frente porque si se meten así de frente los bajan de su puesto. Como sindicalista, también me tocó ser sindicalista con la educación, fue mucho de los aportes que hicieron en el año 72 cuando nombraron a Galán, cuando cambiaron la estructura de la educación, que ahí fue donde se comenzaron a tirar la educación, porque el maestro era de vocación, el maestro, no vamos a decir que los de ahora no tienen vocación, pero en esa época era maestro de vocación que se dedicaba al problema del muchacho, al muchacho, un muchacho con problema, un maestro se le ponía el pie y se hacía amigo de él, iba a la casa y se hacían amigos y ese muchacho salía. Con Manuel nos conocemos hace 20 años, en el año que yo llegué a Buenaventura, fue uno de los personajes que me presentaron inicialmente, él era en ese instante profesor en el ITI y también era dirigente de los derechos humanos. Empezamos a denunciar asesinatos, a atropellos, a mirar la cuestión de la salud, etc., cómo no se cumplía en Buenaventura y eso dio para que nos amenazaran. Nosotros en el año 84, cuando Belisario, fuimos fuertemente amenazados los de derechos humanos y más que todo en ese tiempo yo tenía una parte aquí, la parte sindical que denunciaba mucha situación de la educación y entonces fuimos amenazados y se tuvo que desaparecer derechos humanos. Derechos humanos está ahí en un decreto, en un acuerdo del consejo, pero en la práctica no lo tenemos, porque así como lo veníamos trabajando ya no estuviera. Su pasión por la pesca la descubrió desde muy pequeño, cuando sus padres lo llevaban a sus faenas por los ríos de su natal Chocó. Ya joven, en Buenaventura, Manuel Bedoya enfocó su trabajo en el factor humano involucrado en este arte. Yo tenía una vocación por la pesca en las quebradas, en las que en las fincas habían quebradas muchas, ya no existen, el río Bugalagrande, que había en mi pueblo una quebrada que se llamaba La Batea, manteníamos pescando cuando estaba pequeñito, yo me iba 4 o 5 años a pescar y tenía esa vocación por esa pesca. Yo creo que ahí salió la vocación y luego nos vinimos acá y esa vocación más que todo, usted ve que la tendencia es a la parte humana, entonces había una tendencia hacia el problema social. Yo tengo más de 40 años, conocí a Manuel Bedoya, Orguín, muy buena persona, un hombre muy comprensivo, colabora mucho con la gente, él ha sido muy colaborador, porque si no fuera por él, quien sabe que ese día, tanto en los pescadores como en las platoneras. Luego, como en el año 70, ya entró el SENA, entonces comenzamos a capacitarnos en redes, estudiamos redes, estudiamos refrigeración, estudiamos navegación. En esa época él luchaba por la reivindicación del derecho del hombre del pacífico, porque el hombre del pacífico y la mujer del pacífico tuvieran una vida digna, porque este trabajador invisible fue ese reconocido por el Estado de alguna manera. Me ha colaborado en las capacitaciones, nos ha colaborado en crédito, nos ha colaborado aquí, porque aquí en esta galería, porque si no fuera por él, ni estaríamos aquí, porque él fue el puntal que se conmovió de ayudarle a la platonera para que se hiciera un local para que ellas vendieran. Su trabajo en el ámbito de la pesca lo llevó a convertirse en presidente de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia, ANPAC. En dicha organización ha luchado hasta hoy por la solución de las problemáticas centrales de este sector productivo. Empezamos a ver la necesidad de organizarnos a nivel nacional, y entonces en el 77 habíamos empezado una idea de formar en Buenaventura con unos pescadores de punta soldado, una asociación nacional de pescadores. La organizamos, la primera asamblea se hizo en Arboletes, Antioquia, allá en la otra costa, porque la gente dijo que allá, porque había más gente, allá la hicimos. De aquí fue gente allá, se organizó la asociación nacional, se comenzó a trabajar por un gremio de pescadores. En el año 89 hicimos una gran asamblea en Melgar, y de aquí fueron más de 70 pescadores a esa asamblea, y esos 70 pescadores ya les habíamos informado que la plata la estaban robando allá. Entonces en esa asamblea a mí me habían echado, eso fue en el año 89, a mí me echaron en abril del 89 del Ministerio de Educación, y en ese mismo año se hizo asamblea de pescadores, y en ese mismo año los pescadores del Pacífico dijeron que iban 70 de todos los municipios, dijeron, si no es Manuel Bedoya el presidente de la organización, nosotros nos vamos ya. Y como era la mayoría, entonces la gente frenó, y no pudieron manipular la asamblea. Entonces hermano, compromiso que yo había hecho con el obispo, compromiso que yo había hecho con el padre Gil, compromiso que había hecho con los pescadores, vamos a defender la causa hasta el final. ¿Entendés? Entonces me subieron a la presidencia de la ANPAC, Asociación Nacional de Pescadores Arterranales de Colombia, ANPAC. Cuando llegué a Bogotá, recién hechado, imagínese uno empleado con un sueldito mensual, y llegar a un lugar donde no hay un peso para la comida, y no estar en el sitio de trabajo, donde lo conoce a todo el mundo, y llegar a Bogotá, y que no había nada, y que había una platica por ahí de los cespas, famosos cespas, donde se robaron 9.500 millones de pesos, ¿no? Porque tengo las pruebas, y denunciamos, pero como en este país, quienes sancionan a los ladrones, también son ladrones, no hay ladrón sancionado. Entonces, pusimos la demanda, contra la orilla, que por ahí tengo el archivo, vea, se robaron 9.000 millones de pesos, entre el DRI, Ministerio de Agricultura, y las corporaciones del país, a nombre de los pescadores, ahí mismo me frenaron todo, cerraron todo, todo lo que podían ayudar a la ANPAC. Entonces, viene garrote, de parte del gobierno nacional, contra la ANPAC, contra los pescadores, y contra el presidente, que fue el autor, de que los denunciara por ladrones. Gracias a la experiencia y recorrido, en los principales escenarios, de la Organización Pesquera Nacional, Manuel Bedoya, tiene claras, las problemáticas, que la aquejan. Por ello, habla con propiedad, y sapiencia, de una realidad, que afecta a muchas personas, no solamente en Buenaventura, sino en general, en el Pacífico Colombiano. Ahora, el problema de la pesca, ha sido una cosa, que los gobiernos, todos son ganaderos, y a ellos, no les interesa la pesca. Ellos no van a dejar, ellos no van a dejar, de vender 500 mil toneladas, de carne, por dejarnos a nosotros, vender 500 mil toneladas, de pescado. Profe Manuel, toda la vida, él está convencido, de que, debe existir, una política pesquera, porque, mediante una política pesquera, es como se puede, reivindicar al pescador. La problemática pesquera, aquí en este país, en todo el país, y en el Pacífico, es la carencia, de una política pesquera, de una voluntad política, del gobierno, y de una voluntad política, de los alcaldes, porque es que resulta, que los alcaldes, que nos nombran en el Pacífico, o son madereros, o vienen de la Universidad del Cauca, o de Bogotá, y todo eso, y vienen aquí, a imponer, lo que allá aprendieron, el desarrollo de la cordillera, no, yo tengo que poner, es lo que tengo, en mi territorio. Esto es ahí, donde el profe Manuel, reitera, hace falta, una política pesquera, porque si, hay la política pesquera, entonces, quien llega, sabe, que tiene que cumplir, con un plan, de gobierno, y no, darle continuidad, a un programa, que es opcional. Entonces, pescador está en quiebra, trabaja para el señor, que vende el pescado, en el muro just, para el que le compre el pescado, y trabaja para arreglar el motor, y las redes, su familia no se beneficia, vaya, mire, los acosados, en este momento, a comprar sus cuadernos, para su familia, no hay, porque si hay pescado, no hay con qué ir a acogerlo. No tengo ni cómo calificarle, a don Manuel, porque tal es lo que él, se ha forzado, y se forza, que no hay ni cómo agradecerle, ni cómo pagarle, porque él, ha empeñado toda su vida, mucho a la humanidad, tanto a los jóvenes, como a los adultos, como a la juventud, como a nosotras platoneras, como al estudiante, a todo el mundo. El proyecto que lo desvela, por estos días, es la construcción, del terminal pesquero, del sector de la playita, que cuenta, con el apoyo inicial, del parlamento europeo. El propósito, no solo tiene que ver, con el desarrollo, del sector pesquero, de la zona, sino, con el mejoramiento, de las condiciones de vida, de cientos de familias, que habitan, este lugar. Ese proyecto inicia, con Yuri Buenaventura, que vive por allá, mantiene, no vive, sino que se mantiene, cantando por allá, su salsa, a nombre de Buenaventura, que lo quiere mucho. Y entonces, se inicia, con la idea, que tenía Juan Valverde, desde hace muchos años, que es este proyecto, de aquí se da, porque Juan Valverde, también lo inicia, el terminal pesquero, de la playita. Entonces, todo ese proyecto, esos sueños, van encajonándose, y entonces, hemos constituido un equipo, un equipo político, que es Yuri Buenaventura, el presidente del parlamento, unos amigos en Bogotá, Sandra Besudo, una señora Isabel Restrepo, el doctor Samper, ese equipo político, que no tiene nada que ver, con la parte de gobierno, gobierno. Un equipo técnico, que es toda la comunidad, todos, toda esta comunidad, pescadores, y los que están involucrados, aquí. Equipo técnico, un representante, de cada uno, del barrio López, y del barrio La Playita, y de ahí, del terminal. Un equipo técnico, ingenieros, biólogos, etcétera, amigos, colaboradores, que han formulado el proyecto. Y un equipo, de apoyo, que se llama, Presidencia de la República, Ministerio de Agricultura, Gobernación del Valle, y Alcaldía Municipal. ¿Para qué equipo, de apoyo? Para que no se involucre, en el proyecto, y termine, un proyecto, en manos de los politiqueros. Pero aquí, en esta playita, y en este, y en este Alfonso López, estamos en una resistencia humanitaria, por beneficio, por nosotros, la lucha, por nuestro territorio, porque hayan condiciones de vida, aceptables, porque la gente misma, formule sus propios proyectos, y que lo poquito que tienen, vea esto, esto poquito, que creo, la gente que no vale, tiene un gran valor, porque son 20 años de trabajo de una persona. Gran parte de la vida de Manuel Bedoya, ha sido dedicada a las luchas sociales. Su sueño ha sido, y sigue siendo, convertir los sueños de muchos de sus coterráneos, en realidad. Aunque sabe que los resultados, todavía no alcanzan para lograr la meta, con la tarea cumplida, se ha ganado el respeto y admiración, de muchos bonaverenses, que ven en él, un modelo a seguir. Manuel, de alguna u otra manera, ha estado, arando, y dando fructíferos, muchas cosas fructíferas, en su lucha. Puede que en el momento no se vea, es precisamente, siembra cosas, y vas a recoger algo, y él está recogiendo, ya a su tiempo de madurez, está recogiendo toda una actividad, todo un trabajo, que se ha venido haciendo, de tantos y tantos años. La lucha por la educación, la lucha por los pescadores, la lucha por el campo, la lucha por los menos favorecidos, ha permitido que, de verdad, se pueda mirar una labor especial. Don Manuel, para mí, es una excelente persona, es un hombre muy correcto, él tiene mucho amor para las personas, y tiene mucha paciencia, él nunca se enoja, siempre está con la sonrisa. Yo le describo al padrecito Manuel, es decir, al profe Manuel, como una persona, entregada, al bienestar de la humanidad, y como una persona, como muy pocos, que simplemente están viendo, el bienestar de los demás. Yo no me atrevo a imaginármelo, de otra manera, que es un hombre, que ha tenido oportunidad, de salir de aquí para otros lados, moverse a distintas partes, hasta fuera de estas aguas, pero no sabemos, si en sus salidas, esté contemplando él de repente, hacer como dice, un asidero en otro lugar. Y vamos a impedir que nos saquen de aquí, pero con el trabajo de la gente, es la gente la que dice, no me voy, ¿me entiendes? No es el señor que viene, necesito eso, porque aquí el de interés, es el territorio, y no va a pasar lo que pasó en Urabá, hace 10 años, que llegaron con armas, y con bombas, sacaron a los afrocolombianos, mataron más de 2.700 afrocolombianos allá. Yo no me imagino a Manuel retirado de la actividad que ha llevado desde tantos años, yo sé que el día que Dios permita llevárselo, lo va a llevar es así, luchando, trabajando, así que yo no encuentro que haya algo diferente, se le han presentado situaciones interesantes, sus hijos, su familia, lo quieren llevar a otra parte, pero él se resiste a salir de Buenaventura, y yo creo que él va a estarse como los dioses allí, parado en su sitio, donde lo han dejado, para seguir trabajando hasta el último momento de su vida. Yo en el futuro sí estoy bastante preocupada, ¿por qué? Porque uno es como la flor del campo, que hoy está y mañana no está, entonces yo sí pienso, cuando don Manuel, Dios permita que se lo lleve a su morada, porque ahí si Buenaventura queda como barco sin timón, porque para mí, don Manuel es una persona especial, y yo quisiera que atrás de él hubiera otra persona que le siguiera los mismos pasos e hiciera lo que él hace. Gerardo Valencia se nos murió, se nos fue, pero nos dejó ahí su imagen en el profesor Manuel Bedoya. Ese es mi sueño, que los niños tengan oportunidades y que la gente de Buenaventura vivan como vivían en aquel antepasado, que se producía naranjas, arroz, papachina, pescado, todo se producía en maravillas, esto era un remanso de paz, que la misma gente haga su pequeña empresa, su empresa, su sueño como arquitecto, como médico, como trabajador social, o como periodista, y su territorio, siempre diga, es mi territorio, que su identidad siempre se mantenga. La sangara y la piangua, le pusieron de porfía, la sangara que de noche, y la piangua que de día, más sangara que de noche, y la piangua que de día, la sangara que de noche, y la piangua que de día, sentada estaba la piangua, y la piangua que de día, y la piangua que de día, Mi grillo metió la mano y la piangua que delirá.